Una de las cosas que nos motiva a seguir adelante en este proyecto llamado Somos Latinos VIP es ese contacto que tenemos con el pueblo, con aquellos que nos necesitan. Hace unas semanas estuve conversando con un proyecto muy bonito de Venezuela llamado Proyecto Niños Bomboná y de verdad que me sentí muy a gusto y ellos me han hecho llegar esto, que es de Darayana Pinto de 12 años de edad, de Valencia y de verdad que se siente bonito, lo tengo aquí a mi espalda también se siente bonito y esto es una motivación para seguir adelante porque sentimos que lo estamos haciendo bien. Gracias, muchísimas gracias y que Dios me lo siga bendiciendo. Gracias.